El próximo jueves esta esquina cambiará por completo. Vecinos que antes demoraban casi una hora en llegar a Providencia, ahora lo harán en 20 minutos. La comuna de Cerrillos se prepara. El metro por primera vez llegará a su territorio con la llegada de la nueva línea 6. Algunos vislumbran crecimiento, conectividad y progreso, sobre todo quienes viven justo al frente de la nueva estación. ¿Aló? Sí, buen día. Hola, estoy llamando por una casa que se vende acá en la avenida Pedro Aguirre Cerda, frente al metro. ¿Ya? ¿A cuánto está la casa? 180. ¿A cuánto? 180. Ah, perfecto. ¿Y eso es por la línea del metro? Exactamente. Escuchó bien, 180 millones de pesos por una casa cercana al metro en Cerrillos y que está muy por encima al valor de mercado. La plusvalía en este sector se ha disparado. Esto hace 10 años atrás, ¿cuánto valía una casa acá? Una casa de estas, sí, hace 10 años atrás, debería costar la de nosotros unos 30, 40 millones. Y ahora el vecino está vendiendo 180, o sea, seis veces más. Claro. Hasta el perro de Víctor sabe que la propiedad hoy vale oro. Y aunque él no tiene planeado irse de aquí, sabe que está en buen pie para negociar con los inversionistas. ¿Quiere vender? No, por ahora no. ¿Y si fuera a vender por cuánto? ¿Cuánto es el mínimo? Mira, tendría que verlo, pero yo creo que estaríamos hablando ya de unos 100 millones. Claro, todo es conversable, como dicen por ahí. Estas casas eran chiquititas y lo que más tenía es terreno. Si el terreno de atrás son 25 metros para atrás. ¿A qué eso es lo que le importa a la inversión? Claro, porque aquí hay un empresario, te pesca dos casas y te hace un edificio. Tal cual, son propiedades con gran terreno para el desarrollo inmobiliario y comercial. Cerrillos no cuenta con un plano regulador propio, solo el metropolitano, el que sin duda es más flexible para construcciones en altura. El temor es que se repita una situación como la vivida en Estación Central, que hoy se ha visto sobrepasada con departamentos. Aún así, los vecinos agradecen la posibilidad de más desarrollo. Llega más gente, por ejemplo, aquí en la tarde no hay nadie. Entonces, aquí no hay negocio, no hay restaurante. Yo creo que cuando hay un metro, cualquier cosa es en un mall, llega gente, se urbaniza. Negocio. Y, ¿cómo le dije? La plusvalidad sube mucho. ¿Qué falta? Una especie así, como un mallcito chiquitito, una cosa así. ¿Podría llegar esto acá o no? Yo creo que sí. Encarpada y lista para la gran inauguración de este jueves. La línea 6 comienza en el poniente con la estación Cerrillos y cruza Santiago en 10 estaciones para llegar a Los Leones en Providencia. 15 kilómetros de recorrido que conectarán a esta comuna con el sector oriente en 20 minutos. Son los nuevos aires que vivirá Cerrillos. Era el antiguo aeródromo de Cerrillos. Hoy parte del terreno es un parque y el resto de este espacio ha ido quedando en stand-by. Desde hace más de 10 años que venimos escuchando que aquí se construirá la ciudad Parque Bicentenario, el mayor proyecto inmobiliario de la capital que convertirá a este ex aeropuerto en una micro urbe para 68.000 personas. La obra parecía estar enterrada, pero al parecer resucitó. Exactamente acá a su derecha, que tiene el primer proyecto inmobiliario que empieza su construcción en el mes de febrero del año próximo. Serán las primeras viviendas, 813 para ser exactos, de un total de 16.500. Estas están pensadas para personas vulnerables, gente de clase media con subsidio y venta normal a través de créditos hipotecarios. Se incorporó el concepto de viviendas, proyecto de viviendas integradas. Es decir, que diera espacio para todos los segmentos sociales en una política amistosa de incorporación y de integración. Habrá espacio para las inmobiliarias, pero también para proyectos habitacionales del Estado, asegura el alcalde. Se construirá un nuevo centro cívico, convirtiéndose ríos en un polo clave del sector poniente, más aún con la llegada del metro, un megaproyecto pensado de aquí a 20 años. Somos 82.000 habitantes hoy. Dentro de 10 años estimamos que seremos aproximadamente 150.000 habitantes, 17.000 nuevos departamentos y casas en este proyecto inmobiliario. Es decir, Cerrillo se va a transformar en una ciudad de Diana. Una comuna con predicción en todos sus niveles, desde las inmobiliarias hasta este vendedor de sopa y pillas. ¿Te voy con cara bien sonriendo? Sí, pues esperando, esperando. Si por eso vine a instalarme acá, llevo como cinco meses y vi la oportunidad, abriendo el metro, de ganar moneda. Quiero traer motes con huesillo, ya la otra semana, que va a empezar a hacer calor, bebidas, dulces, jamones. El comercio ya se prepara para la llegada masiva de personas. Cuatro años que tenemos el local acá. Sabía que venía el metro, ¿no? Sí, sí, de un principio sabía. ¿Fue visionario? Sí. Y tanta ha sido la suerte que algunas marcas se le han acercado a Ricardo para invertir en su local. Mañana vienen a trabajar en reestructurar el local, en agrandar el local. Así que tenemos dos empresas que nos están apoyando en ese aspecto, en cuanto a infraestructura, cubre, nuevos productos, asesinas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. ¿Y eso es netamente por el que está frente al metro? Así es. Cerrillos está dando un salto. Por un lado, la conectividad del metro y por otro, un proyecto de viviendas como ningún otro en Chile. Y los que hoy viven en esta comuna no tienen claro, su terreno hoy vale más que nunca.